Hola amigos, soy Rich Carbo Pues aquí estamos en la fiesta de jugos Este es un update de los días 20 al 30 30 días ya tomando puros jugos La verdad, se dice fácil Se pasa rápido Pero en este transcurso de tiempo pasan muchas cosas Que sí, caray O sea, sí es un proceso muy especial No diría que difícil porque Uno aprende a creerlo, a abrazarlo Me he sentido muy muy bien Si uno tiene días malos y uno tiene días buenos Pero también está en conciencia que los malos Van a atrever a los buenos Entonces eso lo hace tener a uno mucha fe Y mucha confianza de lo que está haciendo Está bien, es algo que va a transformar el cuerpo Transforma la salud Y se nota porque esos síntomas de detox pasan Y después de que te sientes un poco mal O que pasan ciertas cosas De repente te empiezas a sentir mejor Tener más claridad Empiezas a tener más luz Empiezas a conocerte mucho más Para muchos a lo mejor 30 días Puede representar algo imposible Para otros un reto muy bonito Poner a prueba esa fuerza de voluntad que tenemos Ese amor propio Para transformar la salud Yo ya estaba harto de tener ciertas cosas Que nada más no pasaban Y uno las deja pasar Recurre a medicinas O uno recurre a remedios temporales O uno hace diferentes actos para curarlos Pero no es consistente en ellos Y además no agarra y toma de raíz ¿Cuál es el problema de esos males? No ataca de raíz Porque se tiene que atacar totalmente de raíz O sea, si quieres curarte Tienes que tomar medidas drásticas Hay gente que prefiere operarse Que cambiar hábitos de salud Eso es increíble Increíble Y tengo ejemplos de amigos y familiares Que de verdad Prefieren operarse A neta Agarrarse los huevos Y poner Todo de su parte Para curarse naturalmente Porque de repente Pues ya se operan Uno operado Nunca queda bien A menos que sea algo reactivo Algo, un accidente O una emergencia Ahí sí es reacción Y ahí se tiene que operar Y ahí la medicina es muy útil Pero si tienes problemas crónicos Que has tenido a lo largo de tu vida Y has sufrido con ellos Has vivido con ellos No esperes que se van a cambiar De un día a otro O sea, operar no es la solución Agota todos los recursos Pon todo de tu parte Y ya si no Pues ya recurres a otra cosa Pero sin embargo Hay esperanza pues Les voy a contar Lo que han pasado en estos Diez días Del día Veinte al treinta Síntomas de detox Sí he tenido mucho frío La verdad Donde vivo Es muy alto Es dos mil seiscientos metros A nivel del mar Es como pueden ver Es bosque Hace frío Pero Pero de todas maneras O sea Siento mucho frío Tengo Siempre estoy así Con una chamarra Yo trabajo La baja de peso Yo creo que es algo Que a mí Me ha pegado bastante ¿No? Porque en estos días Como que Se asentó mucho más Cuando llegas a un punto De estar muy flaco Ahí es cuando uno Pues Debe dejar todo esa Todo ese ego Toda Esa vanidad Que uno tiene Y saber Que ese Peso Va a regresar Ya sabes ¿No? La ropa te empieza a quedar Más grande Además bueno Hay que partir de la base Que yo soy una persona flaca Yo ya entré al reto Pesando 67 kilos Mide unos 75 Es un grado normal Pero Pero si se ve delgado Para la generalidad Ahorita no sé cuánto pesa Pero yo calculo Que unos 60 kilos fácil O hasta menos Es un efecto secundario De mejor No tan bueno para unos Como para mí Pero Pero sin embargo La gente que está Pasada de peso Que es la mayoría Pues le va a hacer muy bien Se va a ver mejor Si está Pasada de peso Y Y baja de peso Pues que mejor ¿No? La gente se queda ¡Ay! Cagón! ¿Qué te pasó? Ya come Hazte unos análisis Te va a dar algo Y no estás forzando el cuerpo Porque a mí me decían Que yo estoy forzando el cuerpo Que no sea exagerado Que no sea extremista Me estoy haciendo un daño Que escucha mi cuerpo Lo estoy escuchando Pero lo estoy escuchando Conscientemente Si me puedo llegar a sentir mal Sé perfectamente Que son síntomas de detox Estoy dando a mi cuerpo Lo indicado para curarse En cambio A veces el otro lado De la moneda Y la gente Come todos los días Fuera Su dieta En casa Está llena De productos De animal Desayuna huevos Con jamón Come siempre Una proteína animal Y cena también Queso Quesadillas Como los mexicanos Dime tú ¿Qué es forzar el cuerpo? Si 30 kilos De frutas y verduras O todo lo que les acabo de decir Entonces No, no, no lo forzas Y si le sumas Todos los vicios Como el cigarro El alcohol Todos los fines de semana Van y se destruyen Con alcohol O cuando todos Toda la semana Comen fuera Comida Que realmente Les hace muy mal Para su salud Pues eso sí Te destroza El cuerpo Simplemente La gente habla La gente Hay que dejar de hablar La gente no sabe Lo que uno está haciendo La gente no es experta La gente está acostumbrada A vivir Ciertos Condicionamientos sociales Ciertas Circunstancias Que para ellos Son normales Cuando no lo son Y hay una frase Que leí otra vez La crítica constructiva De gente Que ha construido Algo en su vida Estoy siguiendo Todo el protocolo Al pie De la letra Sé Que los alimentos Que le estoy dando A mi cuerpo Son alimentos vivos Entonces No estoy forzando A mi cuerpo Para nada Al contrario Le estoy haciendo Un bien Es más Uno no No puede forzar A su cuerpo Con esto Lo está forzando Pero para curarse Total Puros comentarios Que si no estás bien Mentalizado De lo que quieres hacer Si no confías Plenamente en ti De lo que estás haciendo Si no sabes Que hay tiempos Y que los tiempos Para hacer las cosas Son perfectos No te desesperas Te mantienes Firme en tu objetivo Y No haces nada 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 Acaso De lo que te dicen Vas a salir avante O sea No hagas caso Porque si uno no tiene Fuerza mental También Pasa Que de repente Uno empieza No es que te vas a infartar Uno No es que Estás forzando el cuerpo No es que Eso no es sano A lo mejor uno se empieza A sugestionar Y en esa sugestión Uno se puede empezar A sentir mal Uno empieza Puede empezar A sentir Como que Como dolores No sé Las personas hipocondriacas La mente Les gana Y eso Yo tenía Yo eso si Lo acepto Que yo Yo era una persona A lo mejor No hipocondriaca Pero si Este Era muy reactiva A lo mejor A lo que me decían Entonces Me afectaba La mente siempre Estaba jugando El ego La mente Siempre está jugando Con estrategias Y uno Ahí es cuando Puede llegar a fallar Toma lo de quien viene Eso si Si haces una fiesta de jugos Asesórate Muy muy bien No dejes De hacer Los pasos Que te he dicho Los 4 litros Si pasa Voy a hacer un video Aparte de eso Pero si pasa De 15 días Tu detox Suplementate Los mejores suplementos Son Aceite De Hemp Dos cucharadas De una a dos cucharadas Al día Para tener Un poquito de grasa Y también para soportar Las funciones de eliminación ¿No? Tanto del hígado Como de la vesícula Y tus funciones hormonales Toma tu aceite de Hemp Y además El aceite de Hemp O el aceite de linaza También Es muy bueno Porque También controla Te controla Tus antojos También otro Suplemento Que te puedo Recomendar Es la espirulina La espirulina Tiene muchos minerales Tiene proteína La espirulina Es una alga Es muy muy benéfico Para ti Entonces Si pasan 15 días De puros jugos Incorpora O incorpora Esos suplementos O si ya sabes Que vas a hacer más De 15 días Desde el principio Incorpórate Estos suplementos ¿No? Ya haré videos separados Exactamente Las propiedades De cada suplemento Que te recomiendo Si tienen preguntas En el Facebook Rich Carbo En el Instagram También Rich Carbo En Twitter En Twitter También Siempre Y en especial Los que están Haciendo el reto Fiesta de jugos Aunque parezca que no Su ejemplo Es muy 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 poderoso Entonces Esténse confiados En lo que están haciendo De repente Su luz Envolverá a los demás Jugar Música Música